Los famosos enfurecen porque Aileen y Osmel son los nuevos líderes de la casa de los famosos Tercera temporada, semana número 6 Martes de prueba de líder, vamos a comenzar Bueno chicos, si, así como estamos viendo aquí en pantalla Aquí ya los famosos sabían que nada más y nada menos que Osmel y también Aileen Mujica eran los líderes de esta semana Pero eso no es todo, sino que sencillamente como podemos ver La cara de Dania, Pepe, Arturo, Juan y la mayoría que no son del cuarto tierra Estaban súper, súper, pero súper enfadados por esta decisión que había tomado la jefa o porque la producción quiso Digo por la producción quiso porque simplemente ellos no sabían que iba a ser doble líder Y ahora pues Osmel también es líder junto con Aileen Mujica Y si el cuarto tierra se pone vivo estaría interesante la nominación Pero si no va a pasar lo de la semana pasada Después de haber mencionado esto, la cara de los habitantes literalmente es como de Que acaba de pasar, porque son líderes de nuevo No, elimínenlos ya No les gustó para nada eso Y al final de cuentas pues está bien Si no quieren eso pues Está debatible Pero siento que en la casa de los famosos Tres chicos está muy interesante Ahora con este tipo de líderes Y que Aileen Mujica vuelva a ganar ¿Por qué? Porque está interesante Y más que no puede nominar a Osmel O sea, si le tiran al rey grupero Lo va a volver a salvar Dicen que va a salvar a la materialista Pero guau, o sea, la nominó No la va a salvar En estas palabras Si los del cuarto Agua, no nominan chido Estarán tirando su nominación a la basura Imagina, suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao ¡Gracias!